El siguiente poema lo escribió Marto Aliberi justificando lo siguiente Será angustia por tanta muerte y rebeldía de vivir Eros contra Tánatos Lo inextirpable De poder habría elegido pastar sobre los prados Escuchar sin pregunta, albergarme en certezas De poder habría sabido cómo pasa la vida entre rumores lejanos Sin más huellas Pero no quiso la memoria insobornable Que del alba a la noche yo pudiera adormecer los recuerdos taladrados Que esta angustia ancestral me dio en ofrenda Oráculo que al nacer nos dice como a Edipo Habrás de transitar por la tragedia Matarás a tu padre Tu madre será esposa Andarás luego ciego por la tierra Arrancarse los ojos milenarios Para no ver tanto horror sobre esta esfera Y negar el destino que no es más que ese día En que asumimos ser la voz de toda pena Si yo pudiera volver sobre mis pasos Y ser la tamaturga de mi senda Tal vez me dejaría abogar a la deriva Como barco merced de las mareas Y de hundirme sin fin Soñaría mi muerte Mi cuna submarina entre sirenas Como madres oceánicas que canten La última canción de esta quimera No sería tan triste si esta noche El ángel cotidiano me asistiera Y me trajese un simple no me olvides Y el palpitar tranquilo De una siesta No sería tan triste si esta noche